Hola que tal y bienvenidos a este nuevo video de Dragon Mania Legends Así es, les quería presumir que ya tengo al dragón de antorcha Lo tengo en nivel 4, está en nivel 4 junto con el dragón de fuego que ven por ahí Revoloteando sensualmente, están en nivel 4 los dos Me acaba de salir hace rato, compré joyas, adelanté el tiempo, ya saben como soy Adelanté el tiempo para obtener pues más rápido al de antorcha Y pues empecé a hacer los cruces para el de Afrodita Porque solo me quedan 9 días, literal 9 días Así que pues nada, estoy ahorita a tope intentando sacar ya al dragón de Afrodita Si o si, quiero que sea mi tercer dragón divino Y pues nada, básicamente ya tenía rato grabando Pero mi estúpido celular se le antojó decirme que ya no tenía mucho espacio Y le dije, wey, ¿cómo te atreves a decirme eso? Y me dice, sí wey, ya jódete pues wey Y pues nada, vamos a jugar el modo heroico Aquí tiene mucho que no juego el modo heroico La verdad es que no sé, carajo, no sé ni siquiera cómo me vaya a ir Así que pues vamos a darle caña al modo heroico Un ratito, un ratito nada más Porque como les digo, ya tenía rato grabando esta mierda Pero el estúpido espacio me jodió Así que Ya, me voy a tomar un calmante Voy a dejar un poco el talco de momento Porque me puede afectar la bilis Así que vamos ya a completar esta misión Es muy sencilla, la verdad es muy sencilla Teniendo dragones en niveles altos Creo yo que es muy rápido y sencillo esto Bien A ver chicos y chicas, chiquillos y chiquillas ¿Cómo les va a ustedes? ¿Ya tienen al dragón sensual? Sensualoide Sensualísimo De antorcha Si es así, háganmelo saber En la descripción En la descripción, carajo En los comentarios Háganmelo saber si ya lo tienen Si ya lo tienen, pues qué bueno Y si no, pues sigan intentando A mí me salió con dragones de nivel 10 Ahorita se los muestro Ahorita les muestro los dragones Con lo que les estoy intentando yo Pero eso sí Fui constante Que no se les olvide de ser constantes En este estúpido juego Porque si no, pues Ni de coño te va a salir El dragón que tú quieres Si no intentas Una y otra y otra Aunque hay algunos que tuvieron suerte Porque no se bañaron Y les salió la primera Yo porque sí me baño Pues me salió hasta el día de hoy Así que No te desesperes Todo con calma Que al final te saldrá Yo sé Cuesta mucho trabajo decir Eh... Hacer, mejor dicho Lo que les estoy diciendo Porque pues uno Cuando es novato en esto Sí se desespera Porque dice Eh... Dices Mierda No me va a salir el dragón Que quiero Pero sí te va a salir Simplemente No te desesperes Y no hagas la idiotez Que andan diciendo De que lo subas de nivel No lo subas de nivel Ni porque el juego Te lo dice No Mis bolas Eso no te sirve de nada No te va a dar Eh... Mayores probabilidades Carajo Así que No lo subas de nivel Por lo que más quieras Protege Esa comida Protege Esa comida Valiosa Para tus próximos dragones Y de esa manera Los vas a mantener Felices y contentos Porque Supongamos Te sale El dragón de antorcha Y ya no alcanzaste Al dragón de De Afrodita O estás Ya en un tiempo Justo Para que Salga ya Para que se termine Carajo El dragón de De Afrodita Los vas a malgastar Vas a malgastar Mejor dicho Esa comida Que tienes ahí En subirlos de nivel Para que te salga más rápido Obviamente no Yo me enfocaría Si soy nuevo En alimentar A ese dragón de antorcha Que En En alimentar A otros dragones Más simples Que él Pero bueno Esa es mi opinión Eso es lo que yo digo Cada quien Dispone A su conveniencia Del juego La verdad Yo les doy Un consejo Como jugador Medianamente avanzado No me considero Que soy la gran Polla Aquí Porque la verdad Es que no lo soy Simplemente Trato de transmitir Los conocimientos Que tengo Los conocimientos Que sé Mi experiencia Básicamente También A ver También les quería decir Que ya Próximamente Voy a empezar A subir una serie Sobre las maestrías Así es Las maestrías Del juego Cuál es la mejor Según mi opinión Porque hay gente nueva Que manda mensajes Preguntándome Que cuál eligen Si quemaduras O ascuas Si pandemia O infección Entonces Voy a tener que tratar De De abordar ese tema Lo más Rápido Posible Porque la verdad Es que si Es de interés Básicamente Como les digo Es para novatos Esa serie Pero si eres Digámosle Ya un poquitito Avanzado En el juego Y todavía No sabes Bien Qué maestrías Elegir Pues te conviene También que veas El video Yo creo que Abriré esa serie De tutoriales De tutoriales Si Por qué no Yo creo que Si sería propio Decir tutoriales Sobre las maestrías Iniciaré Con El elemento Fuego Y Pues seguiré Con el elemento Viento Y así Sucesivamente Tratando de que Tengan un orden Tratando de que Sea Pues si En un orden Específico Como está en el juego Para que Todo tenga Una continuidad Bonita Para que no Empiece Yo que sé Con el de fuego Luego con el de oscuridad Luego con el de polla Y luego con No, 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 no Nada de eso Todo con calma Todo, 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 todo Bien Trataré de que Sea lo más Explicativo Posible Iba a decir Explicito Pero no Explicativo Posible Voy a tratar De explicar De darme a entender Al cien por cien Para que los nuevos Y ustedes Los que ya tienen Un rato aquí en el canal Pues aprendan un poquitito No sé No sé cuándo Vaya a subir El primer video De dicha De dicha saga Pero Lo voy a empezar A subir esta semana Que viene Yo creo Si todo marcha bien Esta semana Que viene Empieza El primer capítulo De esa serie Ya dependiendo Del apoyo Que le vayan Dando a la A la serie Pues los voy a ir Subiendo más rápido Así que No se los pierdan Estén atentos Al canal Así que Si tú tienes Yo que sea Tu hermanito Jugando a Dragon Mania Nada más para Tener alguien Con quien jugar Después Este Pues Rola el video No enseñale el video Y dile Mira Él está Diciendo esto Me gusta Lo que dice Esta maestría Me gusta Entonces Escógela Para tu dragón Vaya Vaya Conio Me voy a enfrentar A tres Divinos Legendarios Viento Fuego Y tierra Perfecto Nunca me había enfrentado A esta clase De guerreros Es la primera vez Es la primera vez Que me enfrento A estas basofías Así que Es posible Que me vayan A joder No La verdad No creo Pero quien sabe Todo puede Pasar En la viña Del señor Y se me olvidado Subirle las maestrías A este Idiota De helado Carajo Va a ser Mi propósito De navidad Subirle las maestrías Al estúpido Y sensual dragón De helado De navidad Acabo de decir De navidad Que demonios Me pasa De navidad No Idiota De año nuevo O creo que Si dije año nuevo Fuck Ya no se Ni siquiera Lo que estoy diciendo Por cierto Creo que tengo Una pelea pendiente En la mazmorra Lo estuve jugando En la mañana Así que Vamos rápidamente A la mazmorra Pero creo que si Tengo una batalla Pendiente Si 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 Vamos a completar Entonces la mazmorra Yo creo que Voy a cambiar A Fuck you Se quedó sin energía Ese idiota Pues así No me importa No tú no Tú no Tú no cometa Tú no Porque no Tú no juegas Tú no eres Todavía de mi equipo Oficial Así que Vamos a completar Rápidamente Este pedacito De mazmorra Que me falta La verdad Es que yo Pensé que Ya la había Completado Carajo Y ahorita Este es de Kitsune Y no lo tengo Les digo que Aquí casi no juego La mazmorra Ustedes me hacen Jugar La mazmorra Pero de mis ganas Yo ni la jugaba Rápido Carajo Ya ni golpes Perfectos Voy a tirar Ya Así Tal cual A como vayan saliendo Como flatulencias Como pedos Vamos Carajo Actualiza esa oleada Rápido Ya Y no ves que no tengo Todo tu tiempo Carajo Ah Otro legendario De fuego Y me jodió A mi pixel Que perro Que maldito Eso Falla Falla Todo lo que quieras A ver Tu que tienes Nivel 6 Nivel 6 Nivel 6 No Nivel 4 A este Ataca Rápido No No me voy a curar Carajo Bien Bien Perfecto Que bueno Que hayas Fallado Idiota Adiós Lúmino De mierda Bien Rápido Mira me voy a curar Por pura precaución Me voy a estar curando Gracias notificación Gracias Gracias por intentar joderme el video Creo que no se vio la notificación Mira ya me jodió a mi helado Necesito que la cagues Bueno tú ya te moriste Necesito que la cague el de Tormenta Cágala Tormenta Cágala Perro desgraciado Hijo de tu Fuck you Hoy no quería decir Maldiciones No quería decir groserías Quería ser family friendly Pero no Estaba Sofía No me deja ser family friendly Vamos Es la última misión De la mazmorra No puede ser difícil Carajo Que estoy haciendo mal Bueno quizás mi estrategia Sea mala entonces Si ya le voy a subir Las maestrías Al de lado No se me vuelve Voy a olvidar Lo voy a apuntar En un post-it Si veo que me la van a dejar caer toda Voy a usar la furia de dragón Usaré la furia de dragón Entonces Vamos No se vayan a morir Maricas Aguanta 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 Tu carajo No lo voy No Te mueras Y también a pixel Le voy a subir Sus maestrías Sus habilidades Carajo ¿Cuáles maestrías? Es que me está poniendo nervioso Ese dragón legendario De fuego Mira otra vez con quemadura Mira otra vez con quemadura Que solo eso sabes lanzar Carajo Voy a tener que usar otra furia de dragón No pensé que se me fuera Hijo de perra Maldito dragón de fuego De mierda Que malnacidos Hijos de perra Me cago en todos Muertos Ya no voy a jugar Esta basofia de mazmorra Ah Fuck you Que decepción No Yo no me voy sin haberla completado Carajo No me voy sin haberla completado A ver No me importa Gastaré otra vez joyas A ver Revitalizar A este Sí ¿Dónde estás tú también Maricón? Otoño Sí También No Tú no Tú no juegas Sí 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 Así Ahora Parolillo Otoño Abriendo Parolillo Bien Y aquí Voy a meter ¿A quién puedo meter? Voy a revivir Al de lado Sí No me importa Al de lado Así Tal cual Entonces Aquí ataco Y se la dejo caer Toda Bien Adiós Dragón de Hemorroide Y aquí Ataco al de arriba Que me lo puedo joder Más rápido Bien Perfecto Ahora sí La voy a pasar Qué mierda Aparentemente Aparentemente La voy a pasar Ahí está Primer batalla Bien Ahora sí Viene el momento De la Verdad Pero después De tanta cagada Yo creo que ya La voy a saber jugar bien Mira ya se murió Maldito dragón Legendario divino De fuego Estúpido Imbécil Ay pero que ya No quiero decir Tantas groserías Carajo Y por qué Y por qué no le pegué Al de arriba Digo yo Por qué no le pegué Al de arriba Carajo Bien Ahí está Ya he completado La mazmorra Voy a abrir De que sea Ya Carajo Perfecto Qué bueno Que no estuvo El de Kitsune Si no me iba a morir En los muertos Me iba a caer En los muertos De todos los desarrolladores Y pues bueno Eso ha sido todo Por el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Este es mi primer intento Para el dragón sensual De Afrodita Si te ha gustado Este video No olvides en regalarme Un like Y suscribirte Soy Enex Nos vemos pronto Bye Chau Chau